Sánchez, que es el mayor inútil que hemos tenido y tendremos como gobernante, el tipo con menos diputados propios de la historia, el que pelea contra el pasado, ignora el presente, estropea el futuro, pues va a gobernar con tranquilidad. Y la cálava de eso es la derecha, que cuando no anda palos, se pega internamente. Cuando no anda palos dividida entre diversos partidos, se pega internamente. El contraste es tremendo utilizando el caso de Andalucía. Vox y el PSOE, pero sobre todo Vox, ha boicoteado unos buenos presupuestos para intentar obligar a un buen presidente a adelantar elecciones. Porque a Vox le interesa, porque Macarena o Lona, porque yo qué sé, porque no sé qué más. Y porque además puede quedarse con algunos diputados que ahora son de ciudadano. Y al PSOE de Ferraz, pues le interesa que Juan Espadas, tragando, por si gobierna es un éxito, pero si no gobierna, también. El Sánchez va a tener el mensaje fabricado para las generales. Y si un año antes el PP y Vox gobiernan juntos en Andalucía, en cualquier fórmula, pues ya para qué le voy a contar, la ultraderecha que viene. O sea, España tendrá unos presupuestos derrochadores, confiscatorios, centrados en agradar a Junqueras, a Otegi y a Andalucía. Que iba a disponer de 1.100 millones más para sanidad. Y va con un tiro, con menos impuestos, con más empleos, se lleva un tortazo caprichoso, pues por orden de Sánchez y de Abascal. O sea, la derecha no aprende. Y la izquierda le da una lección diaria. Pactan con lo que sea, con quien sea. Con Frankenstein, con Charles Manson, si hace falta. Y otros rompen los pactos, aunque los pactos sean muy sensatos, estén dando resultados. O sea, que Sánchez se mete a la cama con Otegi y con Junqueras, no pasa nada. Es estupendo. Pero de lo que se habla es de las relaciones de Casado y Ayuso, o de Abascal y Casado. ¿Cómo van a lograr convencer PP, Vox y Ciudadanos, a la gente de que tienen un buen plan para España, si no son capaces de mantenerlo para Andalucía? Que es el mejor ejemplo junto a Madrid, de que haya alternativa sensata a este individuo, a este salteador de caminos. Bueno, o espabilan, o por incomparecencia vamos a tener Sánchez. Hasta la próxima glaciación. Ya les digo.